Nuestras noticias, 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño en el negocio. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente... La transparencia gubernamental continúa siendo salón de... Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx ¿Ya me escuchas ahí, Alex? Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida aquí a un programa más de Solo Negocios. Este martes 11 de agosto. Entrando a las 4.03, no 4 en punto. Nos robamos a lo mejor un minutillo ahí por cuestiones de comerciales y espacios a lo mejor que tienen que estar arreglando. Pues hoy le doy la bienvenida nada más yo. Luis Enrique a lo mejor nos alcanza más al rato. Dependiendo obviamente de cómo se desenvuelvan sus juntas. Hay que recordar que a pesar de que estamos confinados, pues seguimos todavía, pues digamos, en actividades cotidianas que yo creo que la mayoría de los ciudadanos, como ya se habrán dado cuenta, nos tienen en cierto modo trabajando encerrados, pero trabajando. Y eso es una parte importante porque lo que se trata es que la economía no se pare y que de por sí ya estos baches que vamos a estar pasando, que más que baches nos convirtieron en verdaderos hoyos económicos. No, no terminen, digamos, por arruinarnos lo que resta del año, aunque ya sabemos que el resto del año también ya lo tenemos. Hay cifras, de verdad, no quiero andar repitiendo todas las cifras a lo mejor que nos están dando cada semana, pero sí ya hay, pues digamos, algunas proyecciones donde dicen que definitivamente vamos a subir y como lo podrán ver ahora, estamos subiendo en todas nuestras estadísticas, pero que no vamos a alcanzar los niveles. Ya no dicen en un año, ya dicen en dos. Entonces, bueno, como diría Luis Enrique, hay que ver, hay que esperarnos, hay que tomar estas cosas con tranquilidad. Y precisamente hablando de este tema, lo que quería tratar en este programa es muchos de los asuntos que a lo mejor los radioescuchas, sobre todo los que tienen negocios, están a lo mejor pensando cómo reinventarse, digamos, a sí mismos y cómo reinventar a lo mejor su negocio para poder volver a estar, digamos, a los niveles que tenían en febrero, o que tenían en febrero, todos sabemos que este COVID, que a pesar de que incluso nos están diciendo ya hoy que hay noticias de que Rusia ya está muy avanzada en las vacunas, incluso ya está registrando una vacuna, pero como también aquí decimos hasta que no lo veamos, no lo creemos, pueden ser, digamos, otra vez historias, pues la realidad es que al final del día, todo esto que estamos teniendo, que teníamos o entendíamos como normalidad, se nos cambió drásticamente y esto nos va a obligar efectivamente a cambiarlo especialmente en los negocios. Es muy poco probable que los negocios vuelvan a ser lo que eran antes de la pandemia. ¿A qué me refiero? Si nos ponemos a pensar en los cambios que tuvieron, es probable que esos cambios se mantengan, pues al final del día a muchos no les fue tan mal, o sea, es decir, muchos negocios que pudieron cambiar o reenfocar su mercado, en realidad están viendo que están obteniendo más ganancias en ciertos productos o en ciertos servicios que tenían antes incluso de esta pandemia, ¿no? Nada más digo, hay que ver casos como los gimnasios, ahorita han visto algunos gimnasios que se reinventaron haciéndolo al aire libre y ahora cobran, pues obviamente, cuatro o cinco veces más de lo que cobraban normalmente, ¿no? Lo podemos ver que ahora cobran 250 por semana, cuando antes estaban cobrando a lo mejor 500 pesos por todo el mes, ¿no? Entonces técnicamente duplicaron sus ganancias y las cosas que no les va tan mal a los que se están reinventando, sin embargo, obviamente, lo ideal es que volviéramos como estábamos antes. Por eso es que he querido hablar precisamente en este programa de esos cambios como ya lo tocábamos a lo mejor en un programa pasado en cuestiones a lo mejor del cambio sobre todo a las redes, de cómo llevar los comercios al comercio electrónico o cómo llevar estos mercados que teníamos o estos negocios simplemente a a lo mejor anunciarnos por red o simplemente incluso cambiar la ubicación física, como lo comentábamos esa vez, de lo que pagábamos de renta, pagarlo ahora en servicios electrónicos, para ya no tener que estar a lo mejor atados a un lugar y a un negocio donde tuviera que estar a lo mejor con un contacto o una cercanía social, la cual nos había implicado muchos, muchos frenos, al menos en estos meses, ¿no? Como podrán ver, si ya revisaron los periódicos en la mañana, ya las plazas comerciales están abriendo a un 25%, no lo que quisieran obviamente los comerciantes, no lo que quisiéramos todas las personas que queríamos ya volver a la normalidad, pero prácticamente lo que te están diciendo es lo que hay, ¿no? En Ciudad Juárez van a empezar ya prácticamente actividades, no los cines, pero sí ya un autocinema, es decir, cambiando todo el esquema y toda esa realidad, para mucha gente que ya está desesperada por salir y salir sin tener que correr los evidentes riesgos, ¿no? A lo mejor de que estar visitando una sala de cine, bueno, pues ahora desde tu auto, vuelven a la antigua, ¿no? Esos autocinemas que hace, pues yo creo que fue en los sesentas, más o menos setentas cuando estaba su auge. A mí todavía me tocó autocinemas, pero pues obviamente ya yo creo que de los últimos estertores, ¿no? Que tenían y precisamente esa reconversión es la que estábamos queriendo hablar, ¿no? De lo que es y querer explicar de lo que son los mercados y cómo se pueden beneficiar precisamente de una buena segmentación de los mercados, que ese es uno de los errores más comunes que tienen los empresarios al momento de que estamos haciendo un negocio. No sabemos identificar perfectamente cuál es nuestro mercado o cómo deberíamos segmentar a esos clientes para poder enfocarnos en los que realmente nos están dejando dinero de otros que creemos que nos están, digamos, haciendo negocio, pero que en realidad no están dejando al negocio la rentabilidad que quisieran, ¿no? Bueno, aprovechando que no está Luis Enrique, porque Luis Enrique es economista. Su formación obviamente tiene un concepto de lo que es mercado, ¿no? Desde el punto de la economía. Yo quiero hablar de este mercado desde el punto de los negocios o desde la mercadotecnia, desde el marketing, para ver algunas diferencias. En realidad no lo es tanto, ¿no? Esas diferencias entre el mercado para los economistas como mercado para los mercadólogos. Al final del día, el mercado va a tener personas u organizaciones, o sea, es decir, van a ser una ofertante y va a ser alguien que demande a lo mejor un producto. Evidentemente tiene que haber un producto y por otro lado el dinero para que dé, digamos, la transacción. Teniendo esos cuatro elementos, producto, obviamente la contraprestación, el ofertante y obviamente el demandante, tenemos lo que en teoría está un mercado. Evidentemente hay otras condiciones que tienen que darse, como a lo mejor que la persona que quiere comprar tenga la capacidad y además tuviera la disposición de comprar, ¿no? Porque si no, no podemos estar hablando de un mercado. O sea, o simple y sencillamente un grupo de personas que demandan un producto pero que no tienen capacidad de comprarlo, pues no podríamos llamar que es un mercado completamente. Sin embargo, esas ya son condiciones que tuvieran que dar. Pero los elementos, digamos, básicos son esos cuatro que mencionábamos. Y una de las características que más, digamos, tiene relevancia en este concepto de mercado, especialmente cuando tenemos que hacer negocios o cuando queremos llegar al cliente, es cómo identificar a ese cliente y cómo llegar a ese segmento de mercado. Cuando decimos segmento, es, piense usted, un pastel enorme que sería el mercado a lo mejor de, no sé, automóviles en una entidad o pudiera ser el mercado a lo mejor de comida en una ciudad o el mercado de juguetes en una determinada área. Aquí en este caso, el concepto de segmentación de mercado, que es un concepto muy importante que no se toma a veces muy en serio, es cómo la persona que está ofertando, digamos, un producto realmente va a segmentar y va a enfocarse a un solo mercado en particular. O sea, es decir, buscar algo que pudiéramos, digamos, al momento de añadirle un producto valor, encontrar a ese cliente que realmente está dispuesto a pagar más por ese producto, ¿no? Así como ese meme que ven todos los días donde está a lo mejor la solterona diciendo hombre, guapo, soltero, maduro y rico, en algún lugar te encontraré. Bueno, pues así prácticamente tendríamos que estar pensando en los negocios, que tenemos un producto que en algún lugar de la ciudad o en algún lugar del país está demandando esos productos que yo estoy ofertando. La situación es que realmente hay que encontrarlos. Y ese match o, digamos, ese encuentro a veces no es tan sencillo como nosotros pudiéramos pensar. ¿Por qué decimos que no es tan sencillo? Bueno, pues porque en realidad hay muchas barreras, especialmente de información, o como diría Luis Enrique, dicen los economistas, la información asimétrica, que no permite a los compradores a veces llegar a los ofertantes, ¿no? A los que ofertan. O al revés, a los que ofertan el producto no les permite llegar a los compradores que realmente necesitan, ¿no? Y eso es una característica importante, digamos, que tuviera que tener un mercado para que sea eficiente, la comunicación entre estos docentes. Y para eso precisamente se segmenta el mercado. Para eso se hace un análisis donde usted, a lo mejor productor o usted dueño de alguna empresa, lo que va a necesitar es segmentar perfectamente, entender a qué mercado quiere llegar, entender las diferencias que tienen los clientes. O sea, es decir, va a haber un cliente que pudiera estar dispuesto a pagar un poco más por su producto. Y hay clientes que definitivamente no le encuentran mayor valor a tener una paleta de sabor de un sabor a tener la de otro. Y no pagarían a lo mejor esa diferencia. Tal vez esos clientes no nos convengan del todo, ¿no? Entonces, vamos a entender que los mercados tienen una variedad de preferencias y necesidades de producto. Que prácticamente, pues obviamente la manera en que satisfagan esas necesidades va a ser infinita. O sea, es decir, hay mil maneras de hacerlo y mil maneras en las que van a necesitar, digamos, del ofertante para poder encontrar esos satisfactores. Por ende, las empresas deben definir con la mayor precisión esas necesidades que tienen los clientes. Que es donde les digo que no nos fijamos. Es muy común escuchar incluso entre empresarios cuando les preguntas realmente a quién va dirigido su producto. Que contesten a todo aquel que me lo quiera comprar. Y realmente esa, creemos, no es la respuesta correcta, ¿no? Arturo me está mandando ahorita a corte, ahorita regresando a corte, les comentamos precisamente qué respuesta es la que tendríamos que encontrar y cómo tendríamos que realizar esa segmentación para hacerlo de una forma exitosa. Ok, perfecto. Parece que ya salimos a corte y seguimos con esto. Ok, perfecto. Bueno, pues sí, les comentaba, ahorita vamos a regresar obviamente de corte, ¿no? Y son espacios de repente así medio largos porque Arturo tiene de repente la costumbre de decirme, vamos en un minuto, pero pues como yo no tengo un reloj que propiamente me diga, o que esté contando 59, 58, 57, 56, pues realmente termino yo por esperar el otro llamado que me dice faltan 15 segundos, así como si fuera un lanzamiento de la NASA, ¿no? Que 10, 9, 8, por ejemplo ahí me está diciendo, entramos en un minuto, ¿no? Y entonces tengo que contar y tengo que hacerlo mentalmente. Pero además, este... Hay que estar, además de estar pendiente con eso, hay que estar pendiente de que a lo mejor Luis Enrique, que dijo que se iba a integrar, que yo lo duro, no creo que alcance, dice que tiene un compromiso eso de las 4, bueno, a las 3, terminar a las 4, se lo murieron en una hora, por lo tanto, dudo que ella realmente llegue, ¿no? Pero bueno, o sea, a ver qué ocurre. Bueno, a ver, ya estamos en 15 segundos, entonces ahorita me avisa que si entramos o no entramos. Este Arturo. Ok, regresamos, estamos en Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y bueno, pues estábamos platicando antes de irnos a corte de la importancia. Regresamos, estamos aquí de nuevo en Solo Negocios. Estábamos hablando precisamente antes de irnos a corte de las cuestiones a lo mejor que pudieran estar enfrentando ahorita los empresarios, en la cuestión de la mercadotecnia. En este ir y venir, en el eterno ir y venir de reinventarse, sobre todo en la parte de negocios, porque no es algo estático, sino es algo dinámico que implica obviamente cambios constantes, sobre todo en la manera de la que percibimos los negocios, de la manera en lo que hacemos, en la manera en que vendemos, ¿no? Y una de esas era lo que les comentaba antes de irme a corte de lo que era el mercado y la importancia de la segmentación del mercado, ¿no? Hablábamos precisamente que obviamente los mercados tienen una variedad de preferencias y necesidades de un producto en tiendas de los clientes y que las empresas tienen la necesidad o deberían al menos tener la necesidad y sobre todo la inquietud de estar definiendo con una precisión muy alta las necesidades que tienen los clientes. Hoy en día, realmente no es ya la mercadotecnia como se hacía a lo mejor hace 20 o hace 10 años, donde segmentaban de una manera muy genérica a los consumidores. Ahora, hoy en día, la tecnología nos permite llegar a lo que se llama micro-targeting, que no es otra cosa más que ya perfilar al cliente, no a nivel de grupo, sino incluso a nivel de persona. O sea, es decir, a través de las redes y a través de las preferencias que ustedes hacen al momento de entrar a una red y las cookies que van, obviamente, coleccionando cuando entran a una página de internet, se graba una cookie dependiendo de lo que estuvieron viendo y qué áreas estuvieron viendo. Va grabando y va gradualmente el navegador haciendo, digamos, o haciéndose de una serie de cookies que al final del día cuando llega a una página donde quiere comprar algo y entiéndase a lo mejor Amazon o a lo mejor una tienda que hay algo, puede leer las cookies y puede ver en qué páginas estuvo revisando el cliente de tal manera que pueda hacer rápidamente un perfil de ese cliente, ¿no? Y esto nos permite de una manera más rápida, más específica y mucho más barata hacer esa segmentación de mercado porque ya sabemos exactamente lo que hace a lo que se dedica y lo que busca el cliente en la página que está visitando, ¿no? Entonces, esa segmentación es de la que quiero hablar de cómo se debe de hacer. Yo sé que no siempre tenemos a lo mejor las herramientas de internet como para hacer una perfilación o un perfil de cliente que tenemos de una manera tan exacta y tan precisa como se hacen a través de las redes. Pero sí es importante que independientemente del negocio que tengan se utilice una segmentación o una herramienta para hacer una segmentación que nos permita tener siempre en mente qué tipo de cliente es el que estamos atendiendo. Pero sobre todo, ¿qué es lo que está buscando el cliente en la empresa o en el producto que yo estoy ofertándole? Porque muchas veces tenemos ahí el error de creer que el cliente está pagando a lo mejor por un café cuando realmente lo que el cliente está pagando a lo mejor es un espacio para poder leer un libro o estar con un amigo y el pretexto es un café. Y esa identificación precisamente de ese segmento y de lo que busca ese segmento es lo que nos va a permitir añadir valor al producto que tenemos de tal forma de que podamos nosotros hacer ya incluso hasta una diferenciación de precios. La persona que obviamente va por un café evidentemente no va a tener problema o empacho en pagar un precio diferenciado por un buen café que de uno malo. Sin embargo una persona que simplemente va no sé a sentarse a leer a descansar un poco o estar ahí en en las situaciones de del lugar simplemente platicando a lo mejor el café no va a ser precisamente lo que le importe o lo que le interese más ¿no? O sea es decir si le cobro más caro el café seguramente se va a ir a otro lado entonces no 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 están digamos ahí el cliente percibiendo realmente lo que es y si no lo invito a hacer un experimento precisamente en esto como cliente o como consumidor piensen piensen nada más en esto cuando vaya a comprar un producto independientemente del producto que sea al momento de pagar de sacar el dinero piense realmente qué es lo que está pagando no la forma del producto que está llevándose sino qué es lo que está pagando ¿no? por ejemplo yo pensaría imagínense me viene a la mente por ahí un muy buen amigo y compadre Carlos Murillo que por ahí si nos está escuchando le mando saludos a él él es un fanático de las luchas pero fanático igual que otro Carlos Rocha un historiador por ahí que además de fanático es coleccionista de máscaras ¿no? entonces evidentemente cuando ellos van a las luchas y sacan su dinero a pagar el boleto no están solamente para ir a escuchar o ver digamos un espectáculo van a lo mejor a vivir una experiencia muy diferente de aquel que a lo mejor va por primera vez y que simplemente va a ir un día y ya no vuelve más ¿no? entonces estoy seguro que por ejemplo alguien como yo que no soy muy afecto a las luchas o que no soy muy afecto a ese tipo de espectáculos no estaría dispuesto a pagar un boleto a lo mejor en primera fila y menos a lo mejor estaría dispuesto a pararme y gritar a los luchadores a todo pulmón diciendo toda la cantidad de cosas que todos los que han ido a las luchas lo han oído o lo han visto ¿sí? junto con las señoras pero estoy seguro que que Carlos Rocha y Carlos Murillo pagarían una cantidad que tal vez yo pensaría que es digamos exagerada para poder realmente simplemente gritar y estar en el espectáculo que se tiene imaginemos un promotor de lucha que pudiera segmentar pudiera identificar gente como los dos Carlos que mencioné y gente como yo evidentemente a mí me daría un boleto más barato o me daría a lo mejor otra experiencia donde a lo mejor me pudiera cautivar o me pudiera llamar la atención de volver pero también hay que reconocer que las probabilidades de un cliente como yo de que vuelva son bajas en el caso de ellos tendría que darles a lo mejor algo que convirtiera esa afición en una lealtad para que realmente cada fin de semana lo pudieran tener ahí la importancia ahí es qué tanto tiene de capacidad ese empresario de identificar a esos clientes o sea segmentarlos para poder llegar a ellos y entablar una comunicación y entablar una comunidad donde a lo mejor no les den luchas solamente el fin de semana sino que les den luchas el fin de semana pero a lo mejor material información a lo mejor si quieren dibujitos de máscaras a lo mejor carteles a lo mejor opiniones de a qué luchador traer durante toda la semana para que ellos vivan esa experiencia durante toda la semana y evidentemente vayan a consumirle el fin de semana esa es precisamente la importancia que tiene la segmentación la persona que toma la decisión al momento de definir con mayor precisión este segmento puede definir con mayor precisión los objetivos del marketing y sobre todo asignar mejor los recursos en el ejemplo que les daba no tiene sentido que yo que paguen en mí este señor o invierta en mí si sabe que a lo mejor no voy a volver a ver las luchas porque no es algo que me emocione o que realmente me prenda como realmente prende tanto a Carlos Murillo como a Carlos Rocha y me viene a la mente Carlos Murillo y Carlos Rocha porque si viven ellos esa parte digamos de no solamente ver o pensar que la lucha libre es un producto sino lo ven como una vida y de eso se trata precisamente que que te encuentres con los clientes que realmente vean a tu producto no solamente como un producto más sino como el producto dentro de de esta segmentación que estábamos hablando y de estos de la manera de segmentarlo sobre todo si tiene un negocio y está pensando bueno pero por dónde empiezo o qué características debería tener la manera en que yo divido o subdivido mis clientes como tendría que hacerlo piense en estos criterios que le voy a dar el primero es sustancialidad o sea cuando hablamos de una de una palabra así de sustancialidad que obviamente es de su mente de sustancia quiere decir que este segmento debe ser lo suficientemente grande como para para poder garantizarle la operación de una empresa no tiene sentido realmente buscar un segmento tan pequeño que que nada más al final del día tenga tres o cuatro clientes y para eso voy a contarle una anécdota de una persona que incluso era funcionario funcionario funcionaria vamos a dejarlo así que cuando estaban rediseñando el centro de la ciudad y esto fue real o sea ocurrió cuando estaban rediseñando el centro de la ciudad querían hacer un gran centro comercial este plan obviamente se llevó por mucho tiempo en años pasados pero ahora ya como que se olvidó se tiró ahí al sueño de los justos querían traer un gran centro comercial que pudiera atraer obviamente clientes de los dos lados de la frontera tanto de Juárez como de del paso y de repente alguien por ahí tuvo una gran idea que como para tener una empresa ancla de ahí pues se le ocurrió poner una tienda de bolsas de no les estoy diciendo de bolsas caras sino de bolsas muy muy caras o sea es decir que tal vez en la ciudad tengamos nada más tres o cuatro personas que tengan una bolsa al menos con esas cualidades o de esa calidad o bueno de esa marca y seguramente China se va a ver muchas de esas bolsas no voy a decir la marca pero ya se imaginarán qué tipo de marca obviamente francesa pero querían traer una filial obviamente original que sirviera como ancla cosa que evidentemente si yo segmento a mis clientes que van a llegar ahí pues nada más voy a tener dos clientes o tres clientes durante un año y tal vez ellos no van a estar comprando una bolsa cada semana como para mantener mi operación en curso por eso es que este criterio de sustancia o de sustancialidad es importante porque nos obliga o nos lleva a pensar que si el segmento no es lo suficientemente grande pues mejor ni sigamos por ese lado por otro lado otro criterio que es muy importante que deben de tomar en cuenta es identificar o sea que realmente ese segmento pueda ser identificable y que sea suficientemente medible o sea es decir que no sea tan complicado de llegar a él o sea como para medirlo para saber exactamente cuántas personas con esas características existen y sobre todo que yo pueda identificarlo de otro segmento porque si yo tengo dificultades para esa identificación se me pueden confundir y entonces al momento de querer atraer un cliente corro el riesgo de estar atrayendo al otro que no lo va a comprar entonces es muy sencillo digo decimos que es sencillo en el sentido de que obviamente si ahorita yo les dijera que pensaran a lo mejor en un cliente que compra óperas y luego les preguntaran que ese cliente que compra óperas que me dijera qué características tiene bueno pues prácticamente les empiezan a asignar cada quien características ¿no? incluso les podría preguntar sobre el ingreso de la persona y me dirían a lo mejor un tipo de ingreso les podría preguntar de la educación que tiene esa persona bueno y seguramente me dirían el grado de educación que tiene esa persona ¿no? esa es precisamente la identificación y la medición si nosotros podemos identificar y medir un segmento entonces podremos llegar a él de una manera más fácil y más sencilla eso nos lleva al siguiente segmento ¿no? que bueno al siguiente criterio que sería de accesibilidad que es decir que sea accesible este segmento porque si yo encuentro un segmento que no puedo llegar a él porque no sé es un segmento demasiado cerrado de clientes muy complejos que realmente me va a costar mucho dinero poder entrar ahí para ofrecer mi producto entonces se me revierte todo o sea es decir tenemos entendido que ese segmento es inaccesible y me va me va a complicar digamos las cosas pónganse a pensar ustedes así tan sencillo en las campañas que también eso ocurrió políticas donde los políticos querían ir a las colonias a publicitarse personalmente pero de repente las colonias como ya saben en Juárez muchas están cerradas y como están cerradas pues no los dejaban entrar o sea técnicamente ese segmento de ese mercado era inaccesible me está llamando aquí Arturo Acorte y entonces regresamos ahorita en unos minutos aquí me manda mensajes este ah mira pues Carlos Murillo o sea estaba la verdad es que digo si está escuchando Carlos no había leído el mensaje que mandó Alejandro hasta ahorita o sea que apenas hasta ahorita voy viendo que que de eso así que si si te sentiste aludido por el por el ejemplo de las luchas que tenían y que también Carlos Rocha fue meramente circunstancial cuando cuando lo envió Alejandro que apenas lo estoy viendo todavía no no había visto esa esa cuestión de 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 lo que tenía pero bueno lo que pasa es que Alejandro me manda las cosas aquí y entre que tengo que ver Arturo y Alejandro no termino ni por hacerle caso ni a uno ni al otro y me vengo y me vengo enterando de muchas cosas hasta después pero bueno ya me están llamando aquí a un a un minuto este si es que digo para los que no sabían me mandó un mensaje Alejandro que mandaban saludos y resultó que era Carlos Murillo no el la persona de fanática de las luchas no compadre mío que además le encanta le encantan las luchas y le encanta todo este todo este circo maroma y teatro como dicen por ahí de las señoras la verdad para los que no han ido a las luchas vayan es divertido no 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 soy muy asido como ya lo dije pero pero de que si te diviertes sobre todo viendo a las señoras este pues mentando madres por todos lados y metiéndose con los luchadores es lo digo ahora sí que esa es la diversión de todo no están no están en el ring la diversión está está en las personas que están están digamos echándole porras a sus luchadores bueno pues ahora ya me está llamando a a que entramos en un minuto este este Arturo que que tenemos bueno regresamos aquí a solo negocios y antes de irnos a corte estábamos platicando precisamente en una en una forma a lo mejor de ayudar a empresarios grupo que no tiene ni rostro o que no tiene a a la mejor características particulares pero les decía antes de irnos a corte que 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 utilizar una buena segmentación y utilizar unos criterios para segmentar van a ayudarles a llegar precisamente de una manera más fácil y más barata a esos clientes eh antes del corte habíamos mencionado que de cuatro criterios ya habíamos eh dicho dos y y de esos dos habíamos hablado eh del primero de sustancialidad el segundo de la identificación y medición de esos segmentos y el tercero de accesibilidad que estábamos hablando es decir que fueran accesibles les ponía el ejemplo a lo mejor de los políticos que que en la campaña pasada viendo a lo mejor a sus votantes como si fuera un mercado porque digo la realidad suena feo pero pues es eso ¿no? para los políticos los ciudadanos pues es un gran mercado es un gran mercado porque de ahí vienen los votos ¿no? y esos votos son los que los van a hacer ganar entonces eh resulta que que precisamente quieren hacer campañas y en determinadas zonas de la ciudad están cerrados los fraccionamientos y y seguramente no van a llegar al fraccionamiento el político a decir oiga vengo a hacer campaña déjeme entrar al parque y ahorita juntamos a las personas ¿no? y como no lo dejan entrar pues sencillamente esos mercados terminan terminan por ser inaccesibles esa es la característica o el tercer criterio que debería tener un segmento de mercado cuando los estamos dibujando o los estamos digamos planificando tienen que ser accesibles si no esto va a convertir en simple y sencillamente un problema al momento de que quieran ejecutar algunos planes de marketing para llegar a ellos y para poder venderle los productos ¿no? por eso es importante que se tome en cuenta esto antes de hacer esos esos planes ¿no? y luego otro criterio el cuarto criterio sería capacidad de respuesta o sea es decir cada segmento debe tener una forma diferente de responder o a los estímulos que tiene digamos usted como empresario si yo realmente tengo dos grupos que me responden de la misma manera tengo que repensarlo porque tal vez no tenga dos grupos tal vez tenga un grupo que yo estoy pensando que son dos entonces si realmente estoy viendo que mis grupos me están respondiendo de una manera diferente entonces tengo que hacer planificaciones diferentes para poder llegar a ellos y entonces ahí ya tengo la garantía de que es un segmento diferente créanme que esto es una parte relevante porque muchas muchas veces la mayoría de las veces el segmento termina por ser inútil o es decir no nos sirve cuando no tiene esos cuatro criterios el de sustancialidad el de que es accesible que es identificable inherible y sobre todo que tenga una capacidad de respuesta ¿no? o sea que responda digamos de una manera diferente a los estímulos que yo le doy si si vemos que un mercado o mis clientes que yo creo que son así van a responderme o no me van a responder a mis planes de marketing o digamos a mis promociones con estos cuatro criterios entonces sería bueno o sería útil replantearnos la posibilidad de estar generando otra segmentación o sea es decir de buscar otras cuestiones que 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 me ayuden a identificar las características que tiene ese segmento les repito el segmento por fuerza tiene que tener características que compartan obviamente características comunes entre los clientes vamos a verlo de esta manera si 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 nosotros producimos telenovelas de todos los clientes que me ven telenovelas seguramente me voy a encontrar que hay ciertas características de las personas que ven o que son asiduas a esa telenovela y en la medida que yo identifique a través de esos cuatro criterios a esos clientes voy a poder cambiar el contenido de la telenovela para poder darle lo que ellos quieren digo no con esto quiere decir que esté a favor de este tipo de cosas de telenovelas especialmente ya saben de qué de qué casa televisora pero no se crean las dos es igual o sea en realidad no hay mucha diferencia entre una y otra las telenovelas la televisión en México no es el ejemplo digamos o el de hecho de virtudes que pudiéramos esperar pero al final del día no podemos decir que tengan problemas en identificación de estas cuestiones de marketing incluso me atrevería a decir que políticos precisamente como Trump tienen la capacidad de identificar perfectamente su segmento de votantes y eso es lo que lo lleva a ganar en las urnas o sea es decir sabe quiénes son sus votantes pero además de que sabe quiénes son sus votantes sabe qué quieren oír sus votantes y no importa si les cumpla o no les cumpla basta con que lo diga en la campaña para que sus votantes le crean lo mismo tiene que hacer en su negocio tiene que saber no que los engañe no que los engañe yo quiero decir que su negocio es que tiene que llegar a ese segmento dándoles el valor añadido que su producto requiere o necesita para que sus clientes lo valoren y estén dispuestos a pagar una cantidad extra por ese producto o sea es decir que realmente paguen la diferencia porque perciben un valor en ese producto ahora dentro de estos criterios es importante mencionar que hay una cantidad prácticamente infinita con las cuales nosotros podemos segmentar o características que podríamos encontrar en nuestros clientes y de esa manera dividirlos pero de las más importantes y yo creo que de las más comunes que podemos ser y que son de la misma manera las más relevantes podríamos encontrar la cuestión geográfica si usted es dueño de un restaurante que en estos tiempos de la pandemia tuvo que cerrar se debe haber dado cuenta que la primera manera en que tuvo que segmentar a sus clientes en el momento en que le cerraron el negocio y que tenían a lo mejor que vender para llevar era primero de una manera geográfica y me refiero a los clientes que tuviera cerca imagínense ustedes que de repente ese restaurante cierra y que teníamos clientes a lo mejor está sobre vamos a pensar paseo triunfo de la república el restaurante y en ese momento teníamos clientes que a lo mejor iban de las torres es poco probable que ahora para llevar se repita la misma situación y entonces lo primero que tuvieron que hacer los restaurantes o lo que deberían haber hecho es tomar un mapa marcar un radio obviamente de acción o un radio digamos que pudieran estar repartiendo ellos su producto y entonces sobre ese radio enfocar toda la publicidad ya no tendría sentido buscar clientes en las torres si las probabilidades de que me llegara un cliente de las torres iban a ser bajas o nulas cuando realmente mi negocio estaba a lo mejor a 7, 8 o 10 kilómetros de donde está el otro cliente que tenía en la otra realidad o como diría Obrador en la otra normalidad entonces esa es una parte importante ese es un segmento que podríamos tomar la parte geográfica otro podría ser la parte demográfica o sea es decir fíjese en las características demográficas que tiene su cliente me refiero a la mejor edad género pudiera ser etnia pudiera ser a lo mejor tipo de religión hay muchísimas cantidades a lo mejor de variables demográficas que nos pudieran estar ayudando a identificar al tipo de clientes que estamos teniendo y de esa manera poder saber qué es lo que están viendo en mi producto para poder nada más enfocarme de una manera más especializada a ellos otra otra forma de esta segmentación es la segmentación por beneficios y cuando digo segmentación por beneficios es qué percibe mi cliente de acuerdo a los beneficios que está teniendo de mi producto si mi cliente está percibiendo a lo mejor yo vendo jabones y tengo un jabón que tiene un determinado aroma y este cliente prefiere ese jabón por el aroma y a lo mejor tengo otro cliente que simplemente quiere un jabón tal vez no tenga yo que invertir mucho en el segundo cliente el que nada más lo quiere por un jabón mucha publicidad o realmente enfocarme mucho a él porque estoy seguro que no va a pagar un extra es decir no percibe el beneficio que tiene mi jabón porque tiene un perfume ¿no? miren aquí yo creo que un ejemplo que podríamos tener muy común y es si quieren hasta de risa pero lo pueden encontrar muy fácilmente es en los shampoos si le pregunta uno a una mujer ¿cómo escoge un shampoo? entonces prácticamente tendríamos que estar viendo o esperando realmente una cátedra de lo que es un shampoo y sus propiedades ¿no? pero cuando nos preguntan a nosotros los hombres por un shampoo pues la verdad es que un shampoo es un shampoo no nos importa realmente ni su olor este ni su composición y últimamente ni su sabor porque pareciera que ahora tienen hasta sabores ¿no? cuando va uno al centro comercial y se encuentra shampoos te lo encuentras que de chile de fresa de mango de diferentes pareciera que van a ser una ensalada ¿no? más que lavarse el cabello bueno en realidad es que evidentemente los que están haciendo shampoo no están haciendo un shampoo para un segmento masculino ¿por qué? porque no tiene sentido hacer un shampoo con segmento masculino porque nosotros los hombres no valoramos o no vemos la diferenciación en esos beneficios que tiene el shampoo por eso dentro de su empresa cuando lo tenga busque precisamente cuáles son los clientes y trate de encontrar qué percibe su cliente al momento de que está comprando un producto qué beneficio es el que está percibiendo porque precisamente a partir de de esa diferenciación podemos crear una segmentación con una base de clientes que van a estar más dispuestos a tener más noticias de nuestros productos en la medida que nosotros invertimos más en esos beneficios y otros que simplemente lo van a comprar porque pues es genérico ¿no? otra otra manera también de de segmentar que también es muy muy socorrida muy común es la tasa de uso esta tengo que decirlo es a veces hasta criticable pero lo podemos encontrar en muchos en muchos negocios y es más común de lo que pensamos la tasa de uso prácticamente aunque la palabra se oiga pues rara y no sea lo políticamente correcto hablar de de esa palabra sobre todo cuando se habla a nivel de sociedad que es discriminación en dentro de los negocios a veces sí es correcto sí es correcto porque en este caso la segmentación estás haciendo prácticamente una discriminación de tus clientes estás separándolo en función de diferentes cosas aquí vamos a separarlo en la tasa de uso la tasa de uso y yo creo que todos los que me están escuchando no me dejarán mentir en ese sentido han recurrido alguna vez a la palabra a la famosa palabra cuando le dicen oiga déme lo más barato yo soy cliente eso es precisamente una discriminación por tasa de uso es decir yo me separo de los demás porque yo sí le compro y tal vez le compro seguido entonces en la función de la tasa de uso que se tengan podemos también separar o segmentar a nuestros clientes y lo podemos ver de una manera muy sencilla en las aerolíneas que tienen por ejemplo a lo mejor puntos extras para aquel cliente que le está comprando más y ese cliente a lo mejor que es un viajero frecuente de uno que no es viajero frecuente entonces por ende le dan más servicios o digamos le procuran más comodidades porque ese cliente que viaja frecuentemente pues evidentemente le trae más negocio que aquel que lo hace a lo mejor una vez cada mes o una vez al año o una vez cada dos años esa es precisamente la situación en la misma en la misma forma lo podemos encontrar en los bancos pero ahorita les platico precisamente cómo están los bancos porque Artur ya me está llamando a corte listo Artur ya yo no sé si me escuchas bueno si me estás escuchando seguramente pero pero para que veas que si me acordé de ti nada más que no te mandé saludos porque el que te te manda más saludos es este el buen Luis Enrique siempre siempre te tiene muy buen steam y siempre me pregunta por ti para que te para que ahora que sea su cumpleaños le des un regalo y lo tengas contento ahora que regrese pues sí estábamos viendo estas cuestiones de la segmentación ya para no hablar de tantas crisis y tantas desgracias que uno toma el periódico y ya no sabes si lo que están diciendo es bueno este o es malo o ya simplemente te hiciste tan insensible que te da igual que ya hay otra palabra pero no la voy a decir porque luego Alejandro me está escuchando y se le ponen los pelos de punta Felipe Galán es el que las dice yo no pero sí les decía a veces es complicado porque ya no sabes si es para bien o para mal este las noticias y ya termina uno por al principio sí alteraban las noticias hoy en día ya aunque sean verdaderas ya dan igual y ya no sabes cuál es verdad cuál es mentira pero pero sí para variarle un poquito en el tema y ya las empresas en lugar de estar esperanzados de que abran los negocios y que esto va a funcionar pues ya más bien que le estén dando el giro al negocio para que puedan pueda levantar esto que vamos a necesitar mucho tiempo todavía para que para que sea para que sea así pero bueno entonces este volvemos al aire que me está diciendo Arturo ok regresamos estamos aquí en solo negocios mi nombre es Emanuel García y estábamos hablando antes de irnos a corte antes de que el buen Arthur nos mandara a corte precisamente de la segmentación y de la importancia de la segmentación de en los negocios la segmentación no es más que dividir a mis clientes en diferentes segmentos o en diferentes subgrupos que me permita digamos entender obviamente las características que comparten y que tienen digamos en particular con mi producto para poder llegar de una manera más eficiente a ellos y segundo para poder agregar valor al producto que yo estoy vendiendo o que se esté ofertando y y estábamos hablando de algunas bases o consejos que podría tomar usted para segmentar a sus clientes habíamos dicho que lo podría hacer de una manera geográfica que es evidentemente los clientes más cercanos evidentemente si su su negocio está en internet pues la parte la cuestión geográfica a lo mejor no es no es tanto problema otra otra manera es la segmentación demográfica que sería a lo mejor por las características que tienen de la población tanto de etnia edad sexo religión bueno infinidad toda esta cuestión de cuestiones o variables demográficas y otra es la segmentación por beneficios es decir de los beneficios que percibía el cliente en función a su producto o que tenía estábamos hablando ya concretamente antes del corte de la tasa de uso que es donde nos quedamos la tasa de uso son los clientes que van a comprarnos más frecuentemente de aquellos que no les poner ejemplo las aerolíneas y que también a lo mejor pueden encontrar en los bancos estoy seguro que cuando van a los bancos nos encontramos que tenemos tres líneas y esas tres líneas una es para los clientes frecuentes o clientes de la de la sucursal pero VIP o sea los NICE como diría Obrador los FIFIS otro son los que son clientes de la sucursal pero que a lo mejor no son tan FIFIS como los otros y los que ahora sí que pasaban por ahí nada más a pagar un recibo y se metieron al banco y entonces a ese sí lo mandamos a una cola muy larga entonces es criticable sí desde un principio a lo mejor de que el primero en tiempo en primero en derecho diría por ahí Alejandro Sandoval que es abogado pero bajo una lógica a lo mejor de negocio y segmentación de tasa de uso tiene sentido que le des preferencia a los clientes que le están aportando a lo mejor mayor rentabilidad a unas operaciones que otros clientes que a lo mejor que si bien llegaron temprano no es tanto lo que te están aportando entonces a lo mejor ellos pueden esperar un poquito más y el cliente que me están dando negocio o dando mayor rentabilidad o que tiene una operación más grande bueno voy a tener que darle ciertas preferencias porque ese lo tengo que cuidar esa es una manera digamos de segmentar ¿por qué? porque identificó el banco a los clientes que realmente le dejan dinero de los que a lo mejor otros que no les dejan tanto dinero eventualmente alguien que lo manden a una cola que ya saben que últimamente ha sido casi de cuatro horas de tres horas bueno larguísimas que te manden a hacer una cola larguísima y que tú digas no vuelvo a ir a ese banco al banco pues te voy a decir bueno pues ni hablar ¿qué le voy a hacer? al final del día no eras el cliente principal el banco no tiene mayor problema en que digas bueno pues ve a otro banco a formarte esa es precisamente la lógica digamos de mercado que están siguiendo los bancos al momento de hacer esa diferenciación o esa discriminación entre clientes la tasa de uso para poder saber qué cliente es el que me conviene más y qué cliente es el que definitivamente no me va a dar a dar tanto 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 dinero o tanto tantos beneficios como me podría traer el otro una segmentación también importante que hay que recalcarla y realmente digo en estos tiempos en que estamos ya en cuestiones de equidad de género hay que ver que también hay una segmentación obviamente que es la demográfica y que tiene que ver por la variable de género que ahorita la mencionamos es una de las más importantes y de verdad los empresarios si no lo han visto piensen realmente que cada año el mercado concretamente de las mujeres está creciendo de una manera impresionante o sea es decir cada vez están entrando más mujeres al segmento obviamente laboral a la parte laboral y cada vez están percibiendo mayores salarios y cada vez están demandando productos que normalmente no se demandaban entonces es importante que lo tomen en cuenta a lo mejor si quieren no sé dar algún tipo de productos que estuvieran enfocados con las mujeres se darán cuenta que pudieran estar elevando las ventas y que pudieran estar digamos dando la atención a un grupo que en este caso mujeres que no estaba siendo atendido o al menos no estaba siendo atendido como se merecía históricamente realmente los empresarios y sobre todo en mercadotecnia se ha visto a las mujeres como un grupo interesante porque si bien no era un grupo que tuviera a veces la capacidad económica como para llevar en negocios que hoy en día ya la tienen si era un grupo que era el que tomaba las decisiones o sea es decir sabían ya muchas empresas que al final del día que quien iba a tomar la decisión de compra no iba a ser un hombre o la cabeza de familia sino que iba a ser la mujer que es a lo mejor dentro de la familia la que hacía las compras o la que decidía si se compraba un producto u otro producto ¿no? entonces esa es una parte importante pero a lo que me refiero es que ahora están entrando a segmentos cada vez más grandes más importantes como pudiera ser a lo mejor ropa deportiva y cuando digo ropa deportiva yo sé que siempre ha habido ropa deportiva para mujeres pero es decir en deportes que antes no teníamos para las mujeres como puede ser el box puede ser incluso ropa de golf que más recientemente unos 5 años atrás se hizo redefiniciones importantes en las en las líneas de ropa deportiva para mujeres porque se dieron cuenta que no estaban dispuestas a utilizar la misma ropa que los hombres sin embargo estaban dispuestas a participar en los mismos juegos que los hombres y entonces necesitaban un producto especial o productos con características que fueran especiales así de esa manera se pueden encontrar que dentro de los diferentes productos que se ofertan en Ciudad Juárez debe haber también un número importante que se pueden estar ofertando con una manera diferenciada para el segmento de mujeres y que actualmente no se está haciendo y no se está haciendo simple y sencillamente porque hemos pensado que es lo mismo hombres que mujeres al momento de comprar un producto en Chihuahua hay gasolineras que están manejadas exclusivamente por mujeres y que dicen que es para mujeres yo nunca he cargado una de ellas no porque piense que nada más son para mujeres no se me presentó la oportunidad sin embargo si el empresario o un empresario o empresaria probablemente no sé vio que ahí había un negocio puede ser que realmente valga la pena estar explorando este mercados exclusivamente para este segmento que antiguamente no lo teníamos o lo teníamos simplemente este visto pero no lo no lo habían este a lo mejor practicado y esto es una parte importante ahora dentro de 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 los segmentos ya nada más por último y uno que sí quisiera que tomaran en cuenta es un segmento por por el ciclo de vida de las personas cuando digo ciclo de vida es que como ustedes bien saben todas las personas desde la primaria nos enseñaron que que todos los organismos vivos nacían crecían se reproducían y morían que es el ciclo de la vida bueno pues dentro de los mercados también se toma en cuenta una segmentación por ciclo de vida es decir yo no puedo tomar una segmentación por edad de una mujer de 20 años cuando a lo mejor esta mujer de 20 años ya es mamá o es esposa y entonces ella está entrando en un ciclo de vida en particular que demanda ciertos productos y demanda características especiales no es lo mismo pensar un auto para una mujer de 20 años sí que uno pensaría que es un auto deportivo que pensar en un auto para una mujer de 20 años que ya tiene un hijo que posiblemente demande ya una camioneta para llevar al hijo a la escuela o para traerlo sí o para lo que sea en el mismo caso ocurre para los hombres esa es precisamente la segmentación a lo mejor por ciclo de vida el ciclo de vida a veces coincide con las edades no necesariamente coincide pero es una manera que les ayuda que les ayuda a tener digamos pistas de las características que nuestro mercado va a estar digamos solicitando o definiendo para los productos que va a estar consumiendo esto me viene a los famosos casos como decía Alejandro por ahí de la soccer mom que va y viene la mamá con los niños y obviamente con el mandado y obviamente no va a tener un carro deportivo lo mismo ocurre para los hombres es decir yo sé que se pueden encontrar muchos viejitos en un Ferrari pero seguramente ya no tienen que pasear a los nietos pero ese mismo viejito con dinero a los 40 o 50 años no tenía ese Ferrari o no buscaba un Ferrari buscaba un auto con mayores números de plazas para poder pasear o llevar a la familia porque las necesidades obviamente eran diferentes ese es un mercado de ciclo de vida y es importante que lo consideren porque yo creo que es el que menos consideraciones tiene y estamos pensando que nuestros clientes tienen las mismas los mismos gustos porque comparten a lo mejor las mismas edades y no es así no es así cuando uno ve en las redes sociales que las mujeres se quejan porque se empiezan a casar sus amigas significa que ya no se van a ir a tomar la copa en las noches con las amigas porque tienen que atender a la familia y es más probable que esta nueva familia sea más proclive a buscar restaurantes que tengan ambiente familiar que más que ir a tomar una cerveza pues tengan diferentes tipos de comida o a lo mejor ya estamos pensando que ya están tomando en lugar de su tradicional cerveza a lo mejor ya están tomando vino ese es precisamente ese segmento que les decía que uno lo puede apreciar en muchos de los restaurantes no realmente no tienen ese cuidado o esa esa particularidad digamos de atenderlo yo creo que si es importante entonces hasta aquí precisamente está porque ya estamos prácticamente a llegar al final realmente esto se fue rápido realmente se nos va siempre a ser la hora y no terminamos a veces de desahogar los temas porque otra de las cosas que queríamos platicar y que bueno yo creo que se tendría que platicar la semana que entra cuando tengamos más noticias es al margen de estos consejos que le da de la segmentación del mercado es digamos la propuesta de esta reforma de ley de pensiones que ya entró ya entró vamos a ver cómo se define y vamos a ver si alcanza a votar y cómo se va a votar porque está también por entrar el paquete económico que evidentemente es más importante por estos a estas alturas del partido que la reforma de pensiones pero sí es importante porque trae unos cambios interesantes que pudieran ser que pudieran ser importantes y algunos conflictivos yo quisiera que esto lo tratamos en el próximo programa ya también con Luis Enrique para tener obviamente más tiempo y explicar a detalle precisamente estos cambios que se van a venir que no son del todo malo no son del todo malo si uno es trabajador pero no es así a lo mejor para muchos empresarios porque se le está pasando ahora una nueva carga sobre todo en cuestiones de aportaciones para la pensión del trabajador y que va y que va a venir con algo algo abultadito algo abultadito para algunos lo cual hace lo cual hace pensar a lo mejor si realmente el patrón es el que tendría que cargar con toda esta cuestión social del trabajador y no también el trabajador y no también el gobierno porque sí al final del día es importante que la carga no vaya en un sentido especialmente cuando estamos hablando que muy pocos patrones son los que están trabajando o muy pocos están trabajando dentro de los esquemas del seguro social que es donde va a impactar más estas reformas entonces bueno sin otro en particular pues me despido es todo por hoy muchísimas gracias por su paciencia y por escucharme mañana mañana va a estar Alejandro Sandoval con un tema precisamente de la troncal con esta cuestión que sigue la polémica y sigue hablando ahora obviamente vamos a escuchar otras partes digamos que dicen a favor y en contra también de esta troncal por mi parte es todo me despido y nos escuchamos la próxima semana y